7 hojas, página, lo que voy a hacer, bueno, ya corté esta pieza, ahora estoy medidas, esta pieza es de 7 y 1 octavos, por 7 y 7 octavos, que es lo que da lo alto. Entonces, lo que hice en el lado de 7 y 1 octavos, lo marqué a 2, 3 cuartos y 2 y 7 octavos para crear este espacio. Esto le voy a perforar las orillas, pero es para ponerlo aquí, de manera que aquí se va a abrir y es un sobre. Entonces, tengo dos espacios para fotos que irán aquí, escondidos obviamente, y después, este al cerrarlo, tendrá uno aquí arriba. Para decorar esta parte de arriba y evitar que choque, hay que ver bien que lo que voy a decorar es esto de acá, básicamente. Pero para que esto no se vea así, voy a poner debajo este pedazo de tira, que irá ahí así, de esa manera. Algún detallito, tal vez aquí no lo sé, pero algo sencillo. Quizá algún bolsillito para poner una de estas etiquetas. Estas etiquetas originalmente son de Victoria Designs, sin el bebé. El bebé también es de Etsy, pero es de otra tienda que no recuerdo el nombre. Si les interesa, me hacen saber para buscarlo y dárselos. Está en BNG, por lo tanto, se juega con ellos. Igual estos encajes de la parte superior, se los agregué. Se los compré hace tiempo. Es esto, es esto, y es esto. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer este desplegable. Vamos a hacer este desplegable. Este desplegable. Y esta la vamos a formar. Tenemos algo aquí. Esto acá. ¡Gracias! 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 Un cuento que me quedé sin memoria y tuve que volver a cargar la cámara. Hice esta hoja, pero les platico lo que hice aquí. Esta hoja tiene este desplegable que se abre de esta manera. Esto es con una hoja tamaño carta, no me caben los tres. Por lo tanto, volví a cortar este rectángulo de cuatro y cuarto por seis y cuarto. Esas son las medidas, porque al poner las fotos quiero que quede un margen en todos los casos. Esta obviamente la corto un octavo menos para que pueda cerrar y no haya problema. Bueno, esta tiene una solapa debajo para adherirse aquí. Entonces pegué los tres lados para hacer un sobre. Dentro de este sobre puse esta etiqueta. Esta etiqueta la bebé estaba, bueno, o el bebé, en tonos azules. Entonces la pinté con brocha, con pincel, perdón. No con el spray, pero es el spray de Heidi Swap en un rosa viejo. Le puse este marco que hice, es con foamy, pasta de foamy. No es silicón, por lo tanto es muy suave. Le puse unas perlitas de nubo, este lacito. Y bueno, aquí ya tendrán espacio para escribir algo. Tanto el marco como todas estas piecitas, esta no le puse, le pondré artículo de decoración. Tienen el buen costela, espero que puedan ver ese brillo muy sutil, pero muy, muy bonito. Me parece perfecto para un bebé. Bueno, entonces, esto está pegado así. Debajo le puse un poco de este papel de calca, que está embozado, bueno, cortado primero y embozado. Y aquí hice una tira con el cortador de Martha Stewart. Por ambos lados lo corté, lo medí a una pulgada y media, me parece. Y después le puse esta tira de, pues es una tira, no es encaje, pero es muy bonita, me gustó mucho. Para el cierre utilicé estos brads, son, a ver si tengo aquí alguno, de esos brads que uno pide en Aliexpress. Y la verdad son horribles, para bebé no funcionan, como esto, para otro proyecto quizá. Entonces lo que yo hice fue quitarle esto, que así se le puede despegar. Y utilicé embossing, utilicé este de Launfam en rosa oro. Y me gusta mucho como quedó. Por eso, pues ya tengo ahí mi cierre, este se lo pegué debajo. Y esto ya cierra aquí. Aquí, con el cortador de los Big Stice de Sissix, hice estos corazones. Y también tienen cubierto de Wink of Stella y se ve muy sutil el brillo y muy bonito. Aquí le pusimos esta esquina. Aquí está blonda, después corté un círculo del mismo papel de dos pulgadas para ponérselo encima. Y este marco decorativo es de Camafilia, me parece que se llama la tienda en Etsy. Está cubierto con Wink of Stella, casi todo lo mismo este biberón. Este es un cortador, esto no está todo cortado a mano. Y pues eso fue todo, ya después lo pegué. Entonces no se olviden que este listón habrá que pegarlo primero, antes de pegar la pieza completa a la hoja. Igual hay que poner primero el braz y ya que está todo eso instalado, entonces ya nada más hay que pegar. Ahora vamos a seguir con la siguiente. Pienso hacer una solapa como en esta, pero esta cierra hacia la derecha, entonces pienso hacerla que cierra ahora hacia la izquierda. Y debajo en el sobre pues pondré etiquetas para que puedan escribir los datos de la bebita. Y pues vamos a ver en donde agregamos todos los desplegables para las fotografías. Así es que pues vamos a trabajar con esta, ya nada más nos quedan estas tres. En la solapa haré dos. ¡Gracias! 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 Bueno, nos falta la contraportada, pero esta es la última hoja. Y lo que voy a hacer, ya corté con sobrantes de papeles estos globos y con un pincel le puse encima en el spray de Hadeswap transparente para que les dé un brillo sutil y algunas nubes que planeo poner acá arriba. Lo que voy a hacer es este desplegable que éste abrirá hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro y éste será el que los cierre todos. De esta manera. Y pues pondremos algún detalle aquí. A los globos en los que pego todo esto les voy a pegar por la parte de atrás el listoncito para después hacer algo. ¡Gracias! 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 Ya creo que se alcanzaron a ver que le puse a ésta un matte. A estas no, pero a la del fondo sí A estas sí porque la pego con el pegamento líquido Y no quiero que se vea grumosa la parte de abajo Estas prefiero dejarlas así para que las fotos le den el volumen Aquí van a caber dos, cuatro, cinco, seis fotografías Incluso aquí le puse este pequeño clip para ponerles algunas etiquetas Yo creo que le voy a poner algún listón aquí para que se vea más bonito Y de esa manera tengan en donde escribir Antes de pegarlo abajo le puse aquí esta hojita de prima Este cuadrado, este era un cuadrado pero igual que este, embosado también Eso, igual este es un pedacito del tag Estos los pego aquí en la parte de atrás y ya al final pego todo Después pegué las nubes y a las nubes les puse el wing of Stella Y los globitos los fui ya acomodando en su lugar y debajo el listón Aquí en la parte de abajo le puse pegamento Después le hice el lazo y yo creo que aquí abajo le voy a poner otro poquito a esto para que no se nos mueve Así ya esto quedará más fijo Ahí así donde está el montoncito Le puse un poco de pegamento también aquí listo para que ya quede fijo Y por último pues otro corazón y esta piecita Que está hecha también con pasta de foamy Y está recubierta igual con el wing of Stella Entonces esto, pues ya terminamos esto Vamos a ponerle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!